¡Hola a todos! Está el Lino Paralel de God Robot y ya estamos aquí en el cimité de la Universidad Nacional Pedro Rejayo de Chiclayo. Estamos ya por empezar la única categoría que vamos a tener en el día 1 porque la otra es una exhibición de Maze. Vamos a tener el Nathcar, ya los chicos están en sus 5 minutos de prueba y pues esto lo hemos transmitido en vivo, lo estamos transmitiendo en vivo también en nuestro Facebook, en este mismo fanpage. Espero que todo vaya bien y si no pues también les vamos a traer la repetición aquí, así que no se lo pierdan. ¡Gracias! 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 mejora su tiempo, última curva, y se ha pasado de largo, así que entiendo invalidado. Nos quedamos por ahora con el primer intento, pero tiene un intento más. Tercer y último intento, no se pierdan el día de mañana, que tenemos la categoría de los velocistas, la categoría más grabados, los minisumos y los subos. Empezamos desde las 11 de la mañana, el día de mañana, así que no se lo pierdan. Ahí tenemos el último intento de mi cambio, sale LX, última curva, se detiene el final y se ha detenido en la meta. El aplauso por favor, por favor, por favor, y 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 por favor. Bien chicos, estamos aquí con el equipo grupo 3 de CNT, los mandadores de la categoría Nathcar. ¿Qué opinan son? No, Luis, Laura, María y José. Bien chicos, ¿qué opinan de la categoría? ¿Qué opinan de la competencia hoy? Me alegra de que, bueno, esta categoría es una categoría nueva, me alegra de que ya poco poco va evolucionando. Y esperamos de que siga desarrollando, si puede, una categoría bastante buena, una categoría contenida y sobre todo que tiene también esa categoría en Japón. Entonces, me gustaría de que, bueno, nosotros o alguien de Perú participen en esta categoría, vean en Japón, por su importancia en Perú. Genial chicos, ¿y qué se sintió ese momento cuando Green Arrow llegó hasta la meta y se detuvo ahí? Y fue el mejor tiempo de toda la categoría, ¿cómo lo sintieron? Bueno, nosotros como participantes tenemos pensado en un concurso que se llama en Latinoamérica, que se realizará en Chile, en el país de Chile, en el cual se otorgará acreditación a la Japón-Japón. Entonces, nosotros pensamos participar en la categoría Nathcar y en la categoría Micromonts. Y, bueno, nosotros hoy día estamos bastante contentos, bastante alegres por los dos primeros lugares que se han obtenido en la categoría Nathcar, por nuestro primer bebo de la China. Bien chicos, felicidades y muchos más éxitos en los que se presentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!